A través de un comunicado, el Poder Judicial aclaró que la separación de la inspectora general adjunta de los órganos judiciales, Marlene Suyapa Pérez Valle, obedece a la resolución de la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional el Consejo de la Judicatura. De manera específica, consideró que el nombramiento de los dos titulares de la Inspectoría General de Órganos Judiciales es abarcado plenamente por dicho efecto. Además, no se le despide del Poder Judicial si no se le retorna a su anterior cargo como magistrada de la Corte Segunda de Apelaciones de la CEIBA respecto al tráfico de influencias de algunos colaboradores. El titular del Poder Judicial se negó tal aseveración. El funcionario judicial Henry Lara cumple la función de asistente en el plano de su tarea de confianza con el señor presidente y el tema si tiene o no las facultades o la capacidad de influenciar en los términos que se pronunció, creo que es una posición subjetiva respecto a las actuaciones que se dan en este poder del Estado. Para aclarar cualquier denuncia, el Poder Judicial está abierto a cualquiera de las instancias que pueden realizar las investigaciones necesarias, se aseguró. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.